rostros vemos, corazones no sabemos, vemos a gente vestir traje pero no los conocemos en lo privado, ahora el pueblo estaba aceptando a Baal Seúl y lo consultaba, consultaba la contaminación, no acepte profetas a domicilio, yo digo el que no tiene autoridad para hablar en público es porque siente que la palabra que tiene no viene de parte de Dios, por ende no escuche profecías en lo secreto, porque la profecía en público puede ser corregida pero la profecía en lo secreto no, yo recuerdo a alguien que me escribió un mensaje y me dice vas a crecer tanto,